Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Como podéis ver, ya no estoy en Cádiz, estoy en la biblioteca y eso solo quiere decir que se han acabado las vacaciones. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Se han acabado las vacaciones, las larguísimas vacaciones que parecía que no iban a terminar nunca. Mañana llegan a su fin, estoy grabando esto en sábado, vosotros lo veréis en domingo y mañana ya termino. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues muchos de vosotros y vosotras estaréis como yo, que algunos ya habréis vuelto, otros no os habréis ido todavía porque sois de cogeros las vacaciones tarde, pero este domingo va a ser el final de mucha gente porque ya es 1 de septiembre, se acabó el mes de agosto y hay que volver a la rutina, al trabajo, a los paseos en metro, a la universidad, a los exámenes, a estudiar, al colegio y todas esas cosas que hacen maravillosísimo nuestro día a día. Hoy vengo a traeros 5 recomendaciones de 5 libros que he leído este verano para que volváis al trabajo con una sonrisa y la vuelta a la rutina sea un poquito menos dolorosa y más bien llevadera. Son 5 libros, cortitos casi todos y los que son más largos son muy facilitos de leer, son libros que he leído a lo largo de este verano y creo que son ideales para volver al trabajo con una sonrisa. El primer libro que os quiero recomendar es Extranjeros Bienvenidos de Bárbara Pín, es una novela corta más bien diría yo porque yo me la leí en una tarde y me ha encantado. Ya sabéis que para mí Bárbara Pín es un lugar feliz en el que refugiarme para escapar de todo y pasármelo bien y que se me dibuje una sonrisa en el rostro y esta historia no ha sido menos. Está publicada por la editorial Gatopardo que está rescatando a esta maravillosa autora y muchísimas gracias. Y la edición que ha sacado Gatopardo incluye una charla radiofónica no muy larga, tiene como unas 5 o 6 páginas de la propia autora en la que habla un poco cómo empezó a escribir novelas, cómo empezó a encontrar su voz propia, cómo por un golpe de suerte sus novelas empezaron a ser conocidas, cómo todo el mundo la leía y en un momento dado dejaron de leerla porque ya lo que ella escribía no estaba de moda pero era lo que a ella le gustaba escribir y era su voz y es muy 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 interesante y la verdad es que a uno le gustaría que esas palabras de la autora fueran muchísimo más largas porque es interesantísima. La historia en cuestión que es extranjeros bienvenidos como os he dicho va a seguir a un matrimonio en un pueblecito inglés esta es una novela muy de te compastas como digo siempre de Bárbara Pín y este matrimonio está formado por Casandra y por su marido que es un intento de escritor digamos entre comillas. Casandra es una mujer con más poder adquisitivo que su marido y ella de alguna manera sustenta la vida conyugal y la vida familiar y él es el que intenta escribir y ser escritor. Son un matrimonio muy admirado en el pueblo pero ellos entre ellos no están bien, no se encuentran bien y no están en su mejor momento y su vida y la vida de todo el pueblo en general se verá alterada por la llegada de un hombre muy misterioso, extranjero, muy atractivo que revolverá un poco las vidas de todo el mundo y que se enamorará perdidamente de Casandra, de la protagonista. Ya os digo que es un libro que me ha encantado, tiene todo el estilo de Bárbara Pín es muy ácido, muy divertido, muy irónico, muy entrañable y maravilloso como todas sus novelas y lo que más me ha llamado la atención es que si bien en las tres novelas anteriores que yo he leído de ella las protagonistas están solteras, en este caso la protagonista está casada y exploramos un poco el concepto del matrimonio y cómo trata Bárbara Pín a una protagonista casada. Es un libro que os recomiendo muchísimo como todas sus novelas porque todas son un lugar feliz literario. La siguiente novela que tengo para recomendaros es Todos los veranos del mundo de Mónica Gutiérrez que es una novela que si bien no es la novela de Mónica que más me ha gustado la he disfrutado mucho a nivel sensorial. No sé, el argumento es muy sencillo, vamos a seguir a Elena que es una abogada, es una abogada muy reconocida en una gran empresa está prometida con un juez muy famoso y muy cuadriculado y muy recto y muy juez, vamos y está a punto de casarse y en verano viaja a Serrayes, a su pueblo y va allí a la casa familiar y allí se reencuentra con su madre, con su hermano, con sus sobrinos y va allí a preparar su boda porque se va a casar allí. Ella no parece muy emocionada con su boda y su familia de alguna manera, pues intenta un poco que se emocione o que si no está emocionada del todo pues que no se case y es un poco el devenir de Elena a lo largo de todo ese verano se reencuentra con antiguas amistades y recuerda lo muchísimo que le gustaba su casa, su jardín, el pueblo, el arroyo, los prados los bocadillos de lomo con queso que se tomaba en la plaza del pueblo y todo eso es casi como que puedes olerlo, sentirlo en la piel, el sol, el agua del arroyo, la hierba no sé, es un libro tremendamente sensorial y que puedes transportar perfectamente al sitio donde Mónica lo está ambientando es que es increíble, es un libro, ya os digo, que más que por la trama o por los personajes es por las sensaciones que transmite, me ha gustado mucho en ese sentido y creo que es un lugar feliz en el que refugiaros si os da perecite ir a trabajar mañana. La siguiente novela que tengo para recomendaros es El paciente de Juan Gómez Jurado en este caso es un thriller, me ha gustado un montón, es muy adictivo, muy entretenido yo me lo he leído en un par de tardes y la verdad es que tiene todo el estilo de Juan Gómez Jurado es rápido, tienes que seguir leyendo, es que Juan Gómez Jurado es así, lees un capítulo y tienes que leer el siguiente y el siguiente y el siguiente y son las 3 de la mañana y tienes que seguir leyendo. La verdad es que me ha gustado mucho vamos a seguir a un neurocirujano muy reconocido que trabaja en un hospital privado de mucho prestigio y que un día tendrá que operar al paciente con letras mayúsculas y eso hará que se desencadenen todos los acontecimientos que hay en el libro no os voy a contar más porque es un thriller y puedo meter la pata fácilmente y haceros spoiler, la verdad es que a mí me ha gustado bastante, lo he pasado bastante bien leyéndolo, el personaje masculino si acaso en algunos momentos se me ha hecho un poco pesado pero el personaje femenino que es la cuñada del neurocirujano Kate me ha gustado un montón y la verdad es que tiene un ritmo trepidante y es ideal para perderse en sus páginas una tarde y no pensar en nada más que leer. Otra novela que os quiero recomendar es Las chicas del coro, esta la leí porque Mikey el año pasado la recomendó en su canal cientos de veces y cuando la vi de oferta la tuve que comprar y la verdad es que me gustó un montón, está ambientada en la segunda guerra mundial en un pueblo inglés, he estado muy inglesa este año la verdad, a las chicas del coro el coro de la parroquia pues una vez que los hombres se van a luchar en la segunda guerra mundial se queda integrado solamente por mujeres y ella se pregunta si es posible que el coro siga funcionando solamente con mujeres y con voces femeninas y con una directora femenina me ha gustado mucho la estructura del libro porque cada capítulo va dedicado vamos a seguir a unas cuantas integrantes del coro y cada capítulo va dedicado a una de ellas la verdad es que aunque el libro está ambientado en un momento histórico difícil como la segunda guerra mundial ya hay capítulos del libro un poquito tristes, la verdad es que se lee muy bien, entra muy fácil está muy guay ver como todas se ayudan unas a otras, como el coro va evolucionando con ellas y como dan un paso más en algo que no creían capaces, en algo en lo que no se creían capaces y la verdad es que es una novela que te arranca una sonrisa muy inglesa también, muy bonita y a mí me ha recordado un poco a Cranford de Elizabeth Gaskell o a las novelas de Barbara Pink es que cuando la terminé de leer tenía un mono grandísimo de leer a Barbara Pink y la última novela que tengo para recomendaros es de Elizabeth Gaskell, mira por dónde y son las confesiones del señor Harrison, me ha gustado muchísimo, la tenía en el kinder desde hacía un montón en mis intentos por leer a Elizabeth Gaskell, que no sé por qué la tengo pendiente y Magran la recomendó hace como dos o tres semanas en un vídeo que hizo y es una novela corta que se lee muy rápido en la que vamos a seguir a un médico en un pueblecito inglés también, que va allí siendo muy joven, es un médico que está empezando es muy apuesto así, con muy buena planta y a las mujeres del pueblo pues les ha gustado mucho y en ese pueblo por lo visto solamente hay mujeres casaderas porque todas se lanzan alrededor de él y el médico lo que nos va a contar son sus peripecias y sus malentendidos con todas las mujeres casaderas del pueblo que lo ven ahí a él como un objetivo está muy divertida, está muy entretenida, la verdad es que me ha gustado mucho me ha arrancado más de una sonrisa y os la recomiendo también muchísimo porque se lee muy rapidito y en una tarde os sentáis y lo vais a pasar fenomenal con esta historia esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo que me dejéis en los comentarios qué recomendaciones me hacéis vosotros para empezar el trabajo con buen pie que os sea leve la vuelta a la rutina que le vamos a hacer, la vida es así y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas un besito y adiós ¡Gracias!